El presidente de España, Pedro Sánchez, se reunirá en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 y 31 de enero. El presidente de España, Roberta Layu, embajadora de México en España, confirmó la agenda de la visita oficial en el que los mandatarios abordarán temas de la relación bilateral como educación, economía, inmigración y política exterior, entre otros. La reunión se llevará a cabo en el Palacio Nacional y en ella también se fijará una fecha para la Cumbre Binacional México-España. Que se realizará en nuestro país. Layu también confirmó que ambos presidentes tendrán encuentros con empresarios mexicanos y españoles. Por otro lado, fuentes de la Casa Presidencial contemplan también actividades dentro del ámbito cultural. ¡Suscríbete al canal!